Todo el tiempo yo Todo el tiempo deciré En nombre de mi Salvador Mi buen Pastor La luz que guía mi caminar Confiaré en su fidelidad En medio de la oscuridad Permaneceré Yo no temeré En medio de la batalla Yo le cantaré Hasta Dios hoy declaran Mi Dios es más grande Mi Dios es más fuerte Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo Adoro su nombre Mi Dios es más grande Más grande que el dolor Más fuerte que el dolor En todo tiempo Adoro su nombre La buena obra Que el tesoro en mí Será fiel y contemplará Su promesa cumplirá De gloria en gloria De gloria lo hará En medio de la batalla Yo le cantaré Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Mi Dios es más fuerte Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo Adoro su nombre Adoro su nombre Mi Dios es más grande Mi Dios es más fuerte Mi Dios es más fuerte Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo Adoro su nombre Nadie puede callarme, nada puede apagarme Siempre voy a adorarle, su amor nunca Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene Su paso me fortalece, mi Dios es más grande Nadie puede callarme, nada puede apagarme Siempre voy a adorarle, su amor nunca Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene Su paso me dio a cederse, mi Dios es más grande Nadie puede callarme, nada puede apagarme Siempre voy a adorarle, su amor nunca Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene Su paso me fortalece, mi Dios es más grande Oh, 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 oh Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el temor, más fuerte que el dolor En todo tiempo, adoro su nombre Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Más grande que el temor, más fuerte que el dolor En todo tiempo, adoro su nombre Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Más grande que el temor, más fuerte que el dolor En todo tiempo, adoro su nombre Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte Más grande que el temor, más fuerte que el dolor En todo tiempo, adoro su nombre En todo tiempo, adoro su nombre Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte Más grande que el temor, más fuerte que el dolor En todo tiempo, adoro su nombre Cantamos Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Una vez más grande, mi Dios es más grande Más grande, mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Más grande, mi Dios es más grande Más grande, mi Dios es más grande Más grande, mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Más grande, mi Dios es más grande Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande, mi Dios es más grande 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 Más grande, mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Más grande, mi Dios es más grande Más grande, mi Dios es más grande Más grande, mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Más grande, mucho más grande Mucho más grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieran desloír Tú eres grande, mucho más grande Y Dios con grandes leyes, con grandes leyes Tú con grandes leyes Y Dios con grandes leyes, con grandes leyes Tú Y Dios con grandes leyes, con grandes leyes Tú eres grande Y Dios con grandes, con grandes leyes Tú Y Dios con grandes, con grandes leyes Y Dios 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 con grandes leyes, con grandes leyes Y Dios con grandes leyes Y Dios con grandes leyes Y Dios con grandes leyes Tú Los cielos declaran y muestran cuán grande Eres Tú Hoy respondemos a Tu amor El mar se levanta y cae al sonido de Tu voz Hoy respondemos a Tu amor Mi Dios, cuán grande es, cuán grande es Tú Mi Dios, cuán grande es, cuán grande es Tú Mi Dios, cuán grande es, cuán grande es Tú Mi Dios, cuán grande es, cuán grande es Tú Mi Dios, cuán grande es, cuán grande es, cuán grande es Aleluia, aleluia, aleluia Cuán grande es, cuán grande es, cuán grande es Aleluia, aleluia, aleluia Cuán grande es, cuán grande es, cuán grande es Tú Mi Dios, cuán grande es, cuán grande es Tú Mi Dios, cuán grande es, cuán grande es Tú Mi Dios, cuán grande es, cuán grande es Tú Amos, cuán grande es, cuán grande es Tú Amos, levanta tu voz No hay otro Mi Dios, cuán grande es, cuán grande es Tú Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú Si tienes a un Dios grande no dejes de exaltarlo, de bendecir su nombre Porque un día toda lengua confesará y todas rodillas se postrará Ante el Rey de Reyes y Señor de señores Así que sigue levantando tus manos, sigue exaltándolo Sigue levantando tu voz en esta noche, porque Él lo merece Te adoramos Señor Oh Señor es grande Nadie se compara a ti Señor Cantamos a un Dios grande Oh grande eres Dios El esplendor de un Rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Tiembla su voz Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos verán cuán grande es Dios Dios Día a día está Día a día está El tiempo está En el principio y el fin El principio y el fin La dignidad en Dios Padre Hijo de Espíritu Cordero y León 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 Cuán gran reacción Cuán gran reacción Todos me apoyan Cuán gran reacción Su nombre sobre toda vez Él es digno de alabar Y me servirá Cuán gran reacción Cuán gran reacción Su nombre todo es Él es digno de alabar Y me servirá Cuán gran reacción Su nombre Su nombre sobre toda vez Él es digno de alabar Y me servirá Cuán gran reacción Cuán gran reacción Cándale 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 cuán gran reacción Es Dios Todos verán Cuán gran De cuán gran De es Dios Una vez más Cuán gran De es Dios Cátale cuán gran De es Dios Todos verán Todos verán Cuán gran De es Dios